Muy buenos días. En primer lugar, saludar a quienes me han precedido en el uso de la palabra, al rector, al alcalde, al presidente de la Diputación y al presidente del Comité Español y del Comité Organizador. Y, por supuesto, un saludo a mi buen amigo Alfonso, que no tendré la oportunidad de escucharte presencialmente, pero sí te escucharé con posterioridad. Es una satisfacción el poder inaugurar este XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte, denominado Universitas, las Artes ante el Tiempo. Cuando tuve la oportunidad de recibir en mi despacho a una delegación encabezada por el profesor Casaseca hace ni se sabe cuánto, porque la pandemia también ha cambiado el tiempo en las personas, tenía tremenda satisfacción por el poder participar en un acto de estas características. Creo que es muy importante y, por tanto, lo primero es felicitar a la Universidad de Salamanca por la organización de un congreso de similares características y al Comité Español de Historia del Arte por su organización dentro de las dificultades y las complicaciones que la pandemia nos obliga a todos, en primer lugar, a retrasarlo el año pasado y ahora a celebrarlo con unos condicionantes adaptados a las nuevas circunstancias. Ya se ha dicho aquí, Salamanca es ciudad patrimonio de la humanidad y, por tanto, no solo ese título más que merecido de ciudad universitaria por ocho siglos, ciudad patrimonio de la humanidad y también esa conexión con Portugal y con toda Iberoamérica, pues es el lugar adecuado para la celebración de un congreso de estas características y, además, porque es la ciudad de Salamanca un magnífico exponente de todo el patrimonio cultural y artístico y patrimonial que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nuestro patrimonio histórico y artístico es, desde luego, una señal de identidad de nuestra tierra, lo decía el rector. Probablemente pocos lugares hay en el mundo con tanta concentración de arte y de tanta calidad como la que tiene nuestra tierra, Castilla y León. Y el Estatuto de Autonomía así lo recoge. Más que recogerlo, es una constatación de una realidad que compartimos, somos quienes somos de Castilla y León, vivimos en Castilla y León o trabajamos en Castilla y León. Y estamos orgullosos en esta tierra de nuestra historia, de la historia verdadera, de la historia que hacen los historiadores, no de la historia que hacen otro tipo de trabajadores, de la política, de los medios de comunicación. Estamos orgullosos también de nuestro patrimonio y nos sentimos especialmente orgullosos de la aportación que hacemos al conocimiento. El patrimonio y hoy todos ustedes nos ayudan a enriquecer precisamente nuestro legado para el futuro. Porque la historia, el patrimonio, no tiene que ser ni más ni menos que una palanca para proyectarnos hacia el futuro. No nos podemos recrear permanentemente en las bondades de nuestra historia, de nuestro patrimonio, viviendo permanentemente el pasado, sino que tenemos que, como digo, lanzarnos hacia el futuro. Y desde ahí, desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, lo que avanzamos es en una apuesta clara por el valor del patrimonio cultural como factor de desarrollo, de desarrollo de esta tierra y como factor de desarrollo y generación de oportunidades. Por eso, creo que es importante, tenemos que hacer una apuesta por incrementar los recursos que destinamos a la conservación y a la protección del patrimonio cultural. Pero no es suficiente con eso. Aquí se ha insistido en que es necesario garantizar el conocimiento, la investigación, la protección, la conservación y también el uso y el disfrute del patrimonio para hacerlo sostenible. Y lo vamos a sustentar con una nueva ley de patrimonio cultural de Castilla y León, precisamente para fortalecer la colaboración público-privada, para promover la digitalización, poniendo las nuevas tecnologías al servicio del patrimonio en toda la cadena de valor, donde elementos como la identificación, el registro, también la investigación, pasando por lo que decía antes, la protección, la conservación y la restauración y, por supuesto, la puesta en valor y su difusión. Todo ello será un esfuerzo para la atracción turística. Es un elemento que permite no solo la recuperación económica que todos en estos momentos impulsamos desde la seguridad sanitaria y esa recuperación económica es hoy más que nunca muy necesaria para tantas y tantas familias. Un turismo de calidad tiene que sustentarse, entre otras cosas, en la riqueza patrimonial que tiene nuestra tierra. Es un motor de desarrollo económico para el futuro de Castilla y León y de Salamanca, muy bien explicado tanto por el alcalde de esta ciudad como por el presidente de la diputación en esta provincia. Y, además, ese turismo de calidad como motor de desarrollo económico es un elemento esencial para la lucha contra la despoblación, para generar oportunidades en el mundo rural y también, por supuesto, en las áreas urbanas, como muy bien se ha explicado. Por tanto, creo que es esencial contar con todos para apostar por lo que debe ser, desde luego, algo que nos una no solo a las fuerzas políticas, sino a toda la sociedad en su conjunto en nuestra comunidad autónoma. En el proceso de cambio en el que nos embarcamos, como siempre, al inicio de esta legislatura para la transformación de Castilla y León, uno de los elementos esenciales es precisamente este, la defensa, la protección y la puesta en valor de nuestro patrimonio como elemento de sostenibilidad en el territorio. Y este es el camino. Y ahí, desde luego, los historiadores del arte tenéis un papel protagonista, tenéis un papel de dirección, de marcar el camino que tenemos que desarrollar con vuestra labor, desde luego, dedicada y minuciosa, aportando valiosa base de ciencia, iluminando toda esa riqueza artística con una luz clara. Una constante aportación impagable al conocimiento que realizáis desde esta universidad. Ya López de Vega escribió acerca de las puertas de Salamanca a tres siglos que por ellas entra muda la ignorancia y sale con mil laureles, docta, ilustre, eterna y sabia. Estamos orgullosos de que cinco siglos después el fénix de los ingenios podría volver a escribir estas frases destinadas, estos versos destinados a la ciudad de Salamanca, gracias a sabios como ustedes. Quiero terminar ya agradeciendo precisamente su participación en este Congreso por lo importante del hecho simbólico de poder celebrar un Congreso en condiciones ya de semipresencialidad, pero también por lo importante que vuestro conocimiento, que vuestras aportaciones para el futuro de esta tierra y de este país es imprescindible. Contamos con todos ustedes precisamente para seguir enriqueciendo a la sociedad con la investigación, el estudio y la divulgación de la historia del arte. En esta noble tarea siempre van a poder contar con Salamanca y con Castilla y León. Muchas gracias.